Mano de Gloria. ¿Has oído hablar acerca de esta escalofriante reliquia? Prepárate para un viaje a lo sobrenatural. La mano de gloria es una mano cortada de un criminal ejecutado. Se utiliza la magia negra y el ocultismo desde hace siglos. Se cree que esta mano tiene poderes mágicos, como la capacidad de abrir puertas cerradas, adormecer a las personas, o incluso hacer que las velas solo sean visibles para quien las lleva. La mano de gloria se fabrica a partir de la mano derecha de un criminal recién ejecutado y se preserva con cera. Es un objeto oscuro y siniestro. A lo largo de la historia, se ha utilizado en rituales de magia negra para llevar a cabo actos malévolos, como robar o causar daño a otras personas. Se han transmitido muchas leyendas y relatos sobre la mano de gloria. Algunos dicen que quien la posee está condenado a la maldición y la tragedia. Lo más extraño es que muchas manos de gloria han desaparecido en el tiempo, lo que agrega un aura aún más misterioso a este objeto oscuro. Si te ha intrigado esta historia, dale like y sígueme. Comparte tus pensamientos sobre la mano de gloria en los comentarios. ¿Te atreverías a tener una en tu casa?